y regresamos regresamos mis amigos a esto que es el desayuno señores el desayuno hoy lunes lunes once de marzo del año dos mil veinticuatro y antes de nada vamos a saludar a toda la gente que está conectada con nosotros ahí desde ya el sal de león señores existen un o existe un departamento de fuegos artificiales en el interior de policía que debes reorganizar porque de verdad que no regula nada Dios mío qué tragedia ese es arcedo Dios mío al ciudad de Robinson estrella hermano júnior tranquilo que ahí viene el cobrador arrasando al sea de león en las terrenas hay varios Kiko la quema pero sociales así mismo es Miguel Valle saludos a los conectados y para el desayuno senador Pedro Catrén saludos señores al distinguido senador y candidato del PRM por esa misma posición por aquí por semana que también está viendo está con nosotros conectados señores al pendiente qué bueno de la cruz de Rafael bendiciones Miguel Valle saludos conectados y para el desayuno Elsa de León señores usted sabe una cosa Rosy y a lo mejor esa aventura me está escuchando por ahí que nosotros si nosotros entendiéramos el nivel de incidencia que está teniendo el desayuno en las terrenas nos pusiéramos un poquito hasta con parones porque la verdad es que nosotros al día de hoy somos el programa más escuchado en todas las terrenas y en toda la provincia de Samana alguien me decía que se sorprendió en estos días que saliendo de su casa no había una sola casa un solo vehículo donde no estuviéramos escuchando el desayuno que se reía al ver cómo todos están conectados a una misma hora escuchándonos y eso jamás nos engrandece al contrario nos dice a nosotros que tenemos una responsabilidad y que si la gente nos esté escuchando porque creen lo que estamos haciendo y lo peor que pudiéramos hacer nosotros ahora es descuidarnos y creernos la película de que nos la estamos robando y mire pero el comentario que quiero hacerles que si nosotros fuésemos una 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 plataforma comunicacional enfocada en el dinero a través de la comunicación hoy nosotros estuviéramos en otras condiciones económicas pero no a lo mejor en las mismas condiciones de popularidad ante la población y ver cómo nosotros estamos generando aquí menos de 100 mil pesos para decirlo una idea para no entrar en detalles y ver cómo solamente industria y comercio al senador Pedro Catrenca a lo mejor me esté escuchando que son de la gente que debería fiscalizar a estas instituciones para que no gasten tanto dinero en publicidad sólo ver señores que programas que no tienen ni el 10 por ciento de la incidencia que tiene el desayuno tienen publicidad contrato de publicidad por cuatro meses casi medio millón de pesos hay una denuncia señores ahí donde industria y comercio está gastando casi 60 millones de pesos 60 millones de pesos en publicidad y tú dirías pero qué hace qué hace industria y comercio pagándole a tanta gente para que no diga nada es que no entienden es que no entienden y mientras más quieran atrapar la comunicación más va a salir mientras más quieran avasallar peor le va a ir las cosas que dejarla que fluyan porque no hay manera en este momento usted tener la publicidad la la comunicación entonces están cometiendo unos errores garrafales que las cosas buenas entonces la están empañando con esas cosas negativas que hace industria y comercio pagándole a tanta gente para que se calla tantas bocinas para que no digan nada un ejemplo de lo que está pasando en el país es amana un ejemplo solamente nosotros somos un ejemplo de lo que está pasando en el país con la comunicación esta gente criticó al PLD y es verdad el PLD mantenía a todos los comunicadores pagándole pero este es peor todavía este es peor todavía este gobierno en la provincia de Samana no hay un solo comunicador que esté hablando lo que debe de hablar yo no estoy hablando aquí de atacar o defender al gobierno no yo estoy hablando de ser independiente de ser coherente con lo que se dice o ustedes creen que yo no reconozco muchísimas cosas buenas que está haciendo este gobierno y que ha hecho este gobierno claro que hay muchísimas cosas el país es distinto al día de hoy el país es distinto y solo se logró con voluntad con una nueva forma de hacer política una nueva forma de gobernar lo que pasa es que se han llenado de poder y empiezan a repetir los mismos errores del pasado esa no es la forma de quedarse debieron seguir como iniciaron haciendo cosas trascendentales haciendo cambios reales no acomodándose en las facilidades que da el gobierno no es al contrario y reitero yo les invito a ustedes a ver ese listadito de toda la gente que está cobrando señores sumas exorbitantes 200, 300, 400, 500 y uno dice pero como un país pobre puede dedicarse a gastar su dinero de esa manera tanta gente que hay al día de hoy pasando hambre suicidándose suicidándose señores por problemas económicos yéndose en Yola por problemas económicos y este gobierno gastando el dinero de esa forma si estuvo mal antes está mal ahora lo que se criticaba antes no se puede repetir ahora porque la justificación nunca puede ser en el pasado se hacía porque se supone que ustedes llegaron para transformar al gobierno para generar un verdadero cambio para ahorrar dinero ustedes creen que esta gente ustedes escuchaban que criticaban el déficit ¿verdad? bueno pues este es este es más deficitario en cada presupuesto ha habido un déficit mayor que en todos los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina ha habido déficit con la diferencia que están recaudando más están recaudando más dinero y cada vez hay mucho más déficit porque han gastado se están gastando todo el dinero que le ingresa en cosas superfluas y están financiando el déficit así con préstamos ese es el error más garrafal porque puede cometer cualquier gobierno si no pregunten la Argentina y vamos a tener que tener un top ya nuestro presupuesto va por el billón 400 y criticábamos al gobierno pasado que tenía un presupuesto de 900 mil y 800 mil y sus ingresos eran 600 mil y 650 los ingresos de este gobierno van por encima de los 800 900 mil que eso pudiera ser suficiente para poder manejarnos como país para poder crecer y bajar esa deuda y eso que pagamos de intereses ese 27% que pagamos solamente en intereses poder usarlo para transformar este país pero nadie se quiere arriesgar nadie quiere llegar ahí cuatro años y quedarse única y exclusivamente por lo que ha hecho en beneficio del país no quiere agenciarse simpatías políticas a través del beneficio todo el que usted ve defendiendo al gobierno es porque está recibiendo un beneficio todo el que usted ve defendiendo al gobierno es porque está recibiendo un beneficio nadie defiende gratis nadie defiende gratis y cuando nadie te defiende gratis revísate porque no estás haciendo tu trabajo si el senador me tiene que pagar a mí para que yo hable bien de él no está haciendo su trabajo igual que el diputado igual que el alcalde si me tiene que pagar o me tiene que pagar para callarme es porque algo anda mal debería fluir de manera natural y deberían de entender que las disidencias provocan cambios que es positivo tener a alguien que hable en contra porque eso te despierta eso te alerta eso te dice donde hay un problema eso te ayuda a gobernar de buena forma si tu intención es gobernar de buena forma un ejemplo de esto señores de que el que habla en contra de este gobierno no recibe un solo beneficio nunca la alcaldía ha puesto un beneficio aquí nunca ajá pero y con quien pagan si fuese con dinero de su bolsillo tú no dirías nada bueno él tiene derecho a usar su dinero como dé la gana no usan el dinero tuyo para beneficiar a aquellos que hablan a favor o que no dicen nada no hay un solo comunicador al día de hoy a menos que no tenga hay una plataforma demasiado incidente que hablando en contra esté recibiendo una publicidad del estado no hay un solo y eso no es democracia eso es dictadura económica que para yo poder recibir un apoyo con el aporte que estoy haciendo comunicacionalmente tenga que bajarme los pantalones y no poder ser independiente mentalmente vamos a tomar la llamada a lo mejor me dan una publicidad si buenos días no Moisés que me habla quien Moisés no está equivocado llame de nuevo señores entonces saludar seguir saludando a la gente que está ahí favor de compartir la transmisión darle me gusta hacer sus comentarios el senador está dando seguimiento y eso es una muestra de tolerancia que bueno que el senador escuche el programa porque por aquí se dicen muchísimas cosas senador que usted pudiera que usted pudiera hacerla llegar hacerla llegar eso quien dice eso Rosy eso me lo envía una oyente como se llama no te dije el nombre como es Mayo Mayo gracias por seguirnos y darnos seguimiento valga la redundancia por aquí por el desayuno le voy a pasar un videito a Rosy para ver ese es el senador que nos está viendo y le hace llegar esto a obras públicas porque ya da vergüenza ver senador que a casi tres años de ese derrumbe ahí en el bate y la hormiga todavía obras públicas no haya reparado eso eso no es un problema de obras públicas eso es un problema de autoridades eso es un problema de autoridades porque lo que tengo entendido es que del IGN está trabajando eso es lo que tengo entendido he escuchado muy pocas negativas del IGN más allá de lo que ha dicho el cobrador de los temas de corrupción sobre evaluación de la calle Duarte y otras circunvalación de San Juan pero me dicen que el hombre está trabajando entonces como es que una obra tan pequeña como es que una obra tan pequeña aquí en Samaná que se supone que se vio hacer de emergencia porque surgió en un desastre natural o surgió de parte de un desastre natural y como es que hasta el día de hoy señores esta comunidad en Samaná sigue reclamando esa situación reitero eso no es un problema de obras públicas como tal es un problema de las autoridades de la gobernación de los diputados de usted senador que no le ha hecho la exigencia al gobierno yo le he dicho a usted que para ser un buen senador también hay que separarse un poco del poder ejecutivo y ser un poco independiente y reclamar y dar en la mesa y ir a las instituciones y decirle que tienen que venir a cumplir con Samaná vamos a ver el video para que ustedes entiendan de lo que le estoy hablando bueno todo el mundo conoce ese tema de ahí debaté la hormiga que hace ya dos años una gran lluvia se llevó esa carretera por ahí vinieron hicieron algo y lo dejaron así lo empeoraron y usted podría decir pero bueno eso fue una mala práctica del gobierno pasado sí hubo una mala práctica pero por lo menos el gobierno pasado estaba tratando de hacer algo con todos sus errores vamos a verlo comunitarios del Majahual Adentro denunciaron el día de hoy que una empresa constructora que se encontraba reparando el derrumbe del tramo carretero Majahual Adentro que une el litro municipal de Limón con el municipio de Sánchez dejó la obra y se llevó los equipos por falta de pago yo tengo que decir que nosotros necesitamos que nos terminen eso mira la situación que está eso y aquí se llevaron todo lo que había los aviones la casa que tenían alquilada también la entregaron y aquí por lo que se ve es que no hay dinero lo que se está viendo el hoyo estaba allá en la esquina ya mira dónde va yo vivo ahí dos años tiene ya dos años cumplió ahora en febrero ya no aguantamos la situación de derrumbe y nadie dice nada así mismo denunciaron que la obra lleva dos años y ahora con las lluvias que cayeron la semana pasada ha provocado que la misma haya colapsado más estamos hablando de un paso de una carretera que nos podría ahorrar entre dos entre una hora y media y dos horas en cuanto a cuando tú tienes que moverte por ejemplo de Sánchez a la terrena si tienes que dar la vuelta por semana es mucho tiempo ahora se ha detenido por completo como vemos no tenemos maquinaria no se está trabajando están esperando que se mate uno ahí para ponerle atención a eso hay mucha culpa de la comunidad también porque la comunidad no ha exigido eso la comunidad exigió un picapollo el día de las elecciones y entonces ahora tenemos el problema con el picapollo no se resolvió el problema es cuestión de accionar señores no es picapollo que con eso no es vida porque aquí la gente lo que piden hojita es zinc y cemento para tapar una goterita en su casa que tampoco con eso se hace nada ni catre ni nadie y tengamos ese hoyo ahí miren como está ahí un peligro para la comunidad de los niños bajando para la escuela esperan que las autoridades culminen la obra porque esto no solo afecta el traslado sino que afecta un centro educativo que podría colapsar en un reporte especial para José Gutiérrez Federico Rután en CBN ahí está señores Federico Rután que hiciera Samanasi en ese comunicador que mucha gente critica y su forma y esto que a veces se pasa un poco en cómo hace la política debe cambiar un poco porque a veces personalizan las cosas la comunicación y si él se dedicara única y exclusivamente a hacer lo que hace a reportar a hacer un reporteo gráfico que es el mejor que hay en toda la zona otra cosa pues sería Federico es una necesidad en Samaná Federico Rután señores que con todos sus errores es el comunicador más incidente y que más habla por Samaná deberíamos hacer una estatua a Federico Rután en vez de criticarlo ese muchacho hace un trabajo excelente en la provincia de Samaná y hay que felicitarle todo ese tipo de cosas nos enteramos porque a veces yo voy y hago un reportaje o Federico pero usted no sabe de ningún problema si Federico no lo pasa y Federico recibe beneficio del gobierno no que va a recibir algunas alcaldías que le dan algo y tú sabes el trabajo que hace Federico Federico debe estar nombrado en una institución de esa del estado como no sé de desarrollo provincial obras públicas porque él está haciendo el trabajo que debería estar el que está nombrado en obras públicas que es el que debería llevar esos reportes y exigir y si no le hacen caso allá en Santo Domingo en San Francisco bueno hablar con el senador hablar con la gobernadora y reunirse allá y motivar incluso a que la gente provoque una marcha o una protesta como decía ese señor a los culpables hemos sido nosotros que hemos dejado que esto pase así y no hemos dicho nada y nos dan un picapollo para el día de las elecciones y no todo tiene que ver con elecciones no solo en elecciones se reclama al contrario tú lo que eliges las autoridades en elecciones pero luego de ahí tú tienes el deber y la responsabilidad de seguir exigiendo a tus empleados que cumplan con el trabajo que prometieron hacer si las comunidades no se unen y no despejan y no se salen de los políticos y dejan aquel que ese bocina que no le importa nada que cree que con el salario que ganan el gobierno todo se va a resolver lo deja aparte y uno se sale de ahí y empieza a reclamar las cosas no van a pasar mire todavía el problema que tenemos nosotros aquí con el agua yo tengo más de tres meses que no me llega agua bueno hace como una semana llegó un poquito y no me dio tiempo y nadie dice nada todo está bien no y no todo está bien al contrario estamos peor que antes aquí en las terrenas el día de hoy en términos de servicios estamos peor y quien reclama no nos reclama nadie ¿sabe por qué? porque todos aquellos que reclamaban o tenían una disidencia hoy están cobrando en el gobierno y se pasaron ahora en estas elecciones se desvirtuaron por completo las iglesias no dicen nada las juntas de vecinos no dicen nada los comunitarios no dicen nada los dirigentes comunitarios no dicen nada ¿a quién beneficia eso y a quién perjudica eso? eso beneficia a un grupito y perjudica a la mayoría eso es una estupidez asumir que para tú beneficiarse del Estado tiene que hablar a favor no, no al contrario porque el beneficio del Estado no debería llevar a través de un cheque debería llegar a través de obras de servicios de facilidades de infraestructuras de escuelas de hospitales de creación de empresa de préstamos blandos de inversión en agricultura de mayor promoción turística todo lo demás llega por añadidura ah, pero es muy fácil cobrar sin trabajar ¿verdad? pero el gobierno nunca va a poder alcanzar a la totalidad de la gente que necesita ingresos entonces un gobierno que se dedica única y exclusivamente a usar el dinero del Estado para callar gente es un gobierno que va a fracasar aún gana el PRM en el 2024 si se sigue llegando llenando de ego y sigue acumulando poder al final al final eso va a explotar hay que soltar un poquito hay que soltar un poquito y dejar que las cosas vayan fluyendo de manera natural porque un momento llega incluso que llegan a tener tanto poder que se matan entre ellos mismos como le pasó a los gobiernos del pasado duraron 20 años gobernando haciendo cosas buenas haciendo cosas malas pero luego tenían tanto poder que se destruyeron ellos mismos eran un poder en sí mismos y el PRM no puede no puede cometer el mismo error el PRM no puede seguir comprando gente el PRM tiene que dejar que los partidos existan que la disidencia exista que la democracia fluya esta gente quiere comprar a todo el mundo y a todo el mundo que van ofreciendo ayer vi una noticia de que el único regidor que tiene el PLD en las galeras señores pero ustedes ganaron con más de un 80% que ustedes necesitan más el único regidor que tenía el PLD se lo compraron ay quien va a hablar a favor de los comunitarios en el ayuntamiento de las galeras quien va a decir nada que caso tiene ir a un ayuntamiento donde no hay disidencia que caso tiene tener una sala capitular donde nadie pregunte nada donde todo el mundo levante la mano que caso tiene que beneficio puede dejar eso porque no se supone que lo que se quiere es hacer la cosa bien bueno y si tu quieres hacer la cosa bien lo mejor que tu puedes tener es diferentes opiniones negativas lo que sea bueno nos vamos a la pausa señores y regresamos con más del desayuno cuando vaya a construir rinda su dinero compre en la ferretería hermanos Esteban tenemos blog en todas las medidas vendemos cerámicas de todo tipo cemento varilla artículos de electricidad y plomería pinturas maderas en todas las dimensiones herramientas y mucho más visítenos en la avenida el boulevard número 32B detrás del play y reinauguramos ferretería hermanos Esteban número 2 en la calle Mella casi esquina Duarte y en el limón de Samaná ferretería hermanos Esteban donde rinde su dinero llámenos al teléfono